México, Diego Luna, actor mexicano que antes se había proclamado a favor del cambio de gobierno en México, ahora a través de su cuenta oficial de Twitter criticó la designación del nuevo presupuesto federal 2019 en el que el medio ambiente no es prioridad. El reconocido actor mexicano Diego Luna tuiteó este martes por la mañana una crítica contundente al nuevo gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador en su tuit destacó que las cosas no pueden ir bien si el tema del medio ambiente no es prioridad, pues ya no se tiene el tiempo para dejar estos temas de lado, destacó en su tuit. Luna no solo criticó el recorte del presupuesto sino que también habló de otros de los más importantes proyectos que el tabasqueño ha presentado como importantes para el crecimiento económico de México tales como, la remodelación de refinerías, el tren Maya, y la explotación minera. Otros seis años en donde la agenda de medio ambiente no será prioridad. Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto. Refinerías, 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 un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien, dice el tuit de Luna. Diego Luna de igual manera mostró su apoyo al sector de cultura dando retuit a un post que condena el recorte del presupuesto en este caso. Esta nota. Gracias por ver el video.